Gustavo Bolívar le responde a Scass por su reclamo a Petro frente a los Panamericanos. Crea acuerdos. No paran las reacciones ante la decisión de perder Barranquilla a la C.E. en los Juegos Panamericanos de 2027 por un error del Gobierno Nacional, pues la administración de Gustavo Petro no cumplió el contrato acordado con Pan & Sport. La decisión se conoció este miércoles 3 de enero por medio de una carta publicada por ese organismo y dirigida al Comité Olímpico Colombiano, a la Gobernación del Atlántico, a la Alcaldía de Barranquilla y al Ministerio de Deporte. Uno de los que mostró su indignación y preocupación por lo ocurrido fue el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Ahmed Skaf. Quiere en su cuenta de X, dijo, Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia al Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro. Así no es. El representante también expresó, Todos los barranquilleros estamos esperando que el presidente Gustavo Petro demuestre su amor por la ciudad y no permita que Barranquilla pierda la sede en los Juegos Panamericanos, los cuales traerán más progreso y turismo a nuestra ciudad. El Ministerio del Deporte debe estar a la altura. Ante las palabras de Skaf criticando al Gobierno por lo ocurrido con la capital del Atlántico, uno de los que no se demoró en contestarle fue otro de los fieles a ese partido. El ex senador y quien también fue candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien en su perfil de X le dijo al representante, Cría cuervos y te sacarán los ojos.